En Tele3 nos encontramos aquí en el distrito de Chucope, como sabemos se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer y aquí en la Iglesia Jesucristo el Libertador van a realizar una bonita actividad de un seminario titulado Mujeres Guerreras. El representante de la Iglesia Jesucristo el Libertador, José Luján, anunció que se estará realizando un seminario por el Día Internacional de la Mujer denominado Mujeres Guerreras, a realizarse hoy miércoles 8 de marzo desde las 7 de la noche en las instalaciones de la Iglesia. Mujeres Guerreras, denominado Mujeres Guerreras, porque queremos darle un homenaje a las mujeres y el día de mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer y es una buena oportunidad para poder presentarles este taller. Claro, el día de mañana, ¿a qué hora se va a realizar esta actividad? A las 7 de la noche, y permítame hacer la invitación cordial a todas las mujeres del Valle de Chicamba, ya que este tema, a través de este tema queremos nosotros contribuir también con el autoestima de las mujeres, empoderándolas, ya que nosotros tenemos ese estereotipo de la mujer, la mujer débil, ¿sí o no? Mujer, sexo débil, y nos hemos quedado con esa frase nosotros calada en nuestro pensamiento, pensando que realmente es débil, y la pregunta es, ¿es débil la mujer? Realmente no, porque la Biblia es cierto, nos dice a nosotros que debemos tratarla como vaso frágil, mal no es una mujer frágil, sino como vaso frágil darle un buen trato, ¿cierto? Pero también nos muestra como unas mujeres guerreras que siempre han salido al frente, siempre son mujeres luchadoras, mujeres que han sacado adelante su familia, mujeres incluso que a pesar de la adversidad, ellas han tratado de sobresalir. En este tiempo de pandemia nos han demostrado, a los varones nos han dado una clase, realmente de que cómo es una mujer guerrera, con un bajo presupuesto ellos pueden alcanzar, pero el varón, imagínate, la mujer es administradora, la mujer es pediatra, la mujer es médico, la mujer es enfermera, es psicóloga, es amiga, es todo, ¿verdad? Desde que se levanta hasta que anochece, es la mujer la que saca adelante, es un pilar importante dentro del hogar, por eso nosotros queremos transmitir eso a las mujeres este día. Claro, hemos visto entonces que en esta actividad se van a tocar temas muy interesantes para poder fortalecer y darle más valor de que ellas tienen las mujeres, ¿no? Y me comenta también que esta actividad va a ser de ingreso libre, ¿no? Para todas las personas que quieran acudir, de todas las edades también, ¿no? Pueden venir las mamás con sus niños. Ah, por supuesto, por supuesto, el ingreso es totalmente libre. Y no quiere decir que este tema solamente sea para mujeres casadas, ¿no? No, sino también para jóvenes, de tal manera que cambiemos nosotros este pensamiento de que la mujer es el sexo débil, ¿no? La mujer es fuerte, Dios le ha dado muchas capacidades, muchas fortalezas. El varón y mujer somos diferentes, pero cuando nos unimos nosotros somos un complemento y venimos a ser uno en el Señor, ¿no? Por lo tanto, la mujer también tiene muchas fortalezas que ayudan al varón incluso a superar también muchas adversidades. Asimismo, mencionó que el ingreso es libre y pueden participar todas las madres y también jóvenes porque el objetivo es revalorar y reconocer la importancia de la mujer. Nosotros a la sociedad, ya que Dios también nos da un mandato para poder nosotros evangelizar, llevar las buenas nuevas y que más, esta oportunidad para las mujeres en este Día Internacional. Felicito a todas las mujeres guerreras, a las mujeres valientes, las mujeres que siempre han salido adelante, ustedes son un ejemplo para nosotros, ustedes siempre han sido las que nos han sacado adelante. Yo tengo muestras de mi madre, que también me sacó adelante. Y así, yo creo que cada uno de los televidentes también tienen en su hogar una mujer, una mujer en quien les ha servido a ustedes de motivación, de ejemplo. Así que no se lo pierdan este Día por el Día Internacional de la Mujer en este taller Mujeres Guerreras. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.